... Ayer presentamos el proyecto con la concejana Talia Vita. Nosotros generalmente todos los años siempre hacemos notas pidiendo la situación de los empleados o distintos puntos, más allá del trabajo permanente que se hace de seguir el presupuesto a través de la Comisión de Hacienda. Pero el tema puntual fue esta situación de postergación y cómo se dilató el pago de los haberes, es una señal clara para los que más o menos seguimos la parte de un presupuesto que empieza a ser una señal de luz roja porque cuando ya no existe liquidez mensual para poder afrontar los costos, empieza a haber un problema. El proyecto apunta principalmente, antes de dar una opinión sobre la situación del municipio, queremos saber no solo la parte del personal, cuánta gente existe al día y la fecha en planta permanente, los contratados en sus diversas formas, las locaciones de servicio, sino tener en claro las proyecciones, tanto de coparticipación federal, provincial y regalías, que eso ha sido lo que fue el parámetro para hacer un presupuesto. Uno cuando elabora un presupuesto el año anterior, tiene unos parámetros y esos parámetros, si han fallado, se puede justificar el desfasaje o el problema económico que puedas tener, financiero principalmente. Ahora, cuando, si esas variables de previsión no son tan altas, bueno, evidentemente hay un problema de ver dónde está la grieta que hace que no se puedan pagar los salarios en tiempo y forma. Entonces, en función de eso, ahora vamos por lo macro, que es saber la situación general y vamos a analizarla una vez que nos respondan y después, sí, en base a eso vamos a analizar la cuestión puntual de cada área y de los gastos que se han tenido en determinadas áreas, que eso queremos ver porque es nuestra obligación saber cómo se desarrolla el presupuesto y más aún teniendo en cuenta que es un presupuesto de 250 millones y ya solamente presupuestariamente comprometidos para sueldos totales, más de 180 millones de pesos. Así que requiere que estemos atentos a lo que suceda en virtud de esta contestación. Además, la dificultad de pago justamente fue para el mes de mayo, ahora se viene el aguinaldo, que sería un incremento mayor todavía. Sí, 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 eso también es una señal fuerte. Obviamente ya han hecho el pedido a la provincia para que se los asista. El tema es, nosotros como concejales tenemos que tener muy claro, cuando nos pregunte cualquier vecino, es por qué el municipio está mal, cuando es un municipio que tiene buena recaudación. Y esto tiene que tener una explicación técnica, más allá de una explicación política, tiene que tener una explicación técnica económica de decir por qué el municipio está así, porque tiene mucha gente contratada, porque pasaron mucha gente a planta, no, porque perdiste la liquidez mensual, o sea, te comprometiste mucho durante este tiempo previo a la campaña y ahora no te da para afrontar lo mensual y lo habitual. Bueno, tenemos que verlo para después dar una opinión fundada de lo que queremos decir, pero como bloque, nosotros siempre hemos estado atentos a todo lo que va sucediendo con el municipio y más aún que nuestro partido a partir del 10 de diciembre va a empezar a gobernar y administrar la Municipalidad de San Martín de los Andes, entonces es nuestra obligación tener muy claro todo lo que se viene para adelante y tener claro lo que pasa actualmente. Hay una preocupación cierta sobre el tema económico, ¿no? ¿Cómo vayan a tomar el municipio en diciembre? Sí, 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 por supuesto que sí, y no porque emitamos un juicio de valor sobre esta gestión, lo que sí tenemos que ser previsores, lo bueno que tiene adelantar tanto las elecciones es que uno tiene la previsibilidad de no llegar el 10 de diciembre y decir, bueno, a ver, ¿con qué me encuentro? Eso ya no hay margen para improvisar para el MPN cuando llega, entonces existe un tiempo a prudenciar para conocer a ciencia cierta cómo están los números del municipio, cómo estaba toda la situación y a partir de ahí empezar a tomar medidas porque nosotros como concejales hasta el 10 de diciembre que somos tenemos la prerrogativa de saber si podemos acompañar o no determinadas medidas, si podemos acompañar cualquier cosa que llegue acá al Consejo que implique una erogación, si nosotros no tenemos la certeza de que el municipio está bien, tampoco podemos acompañarlo, tiene que ver con una lógica de funcionamiento y financiera lógica, si el municipio está pasando una situación difícil, nosotros no podemos estar aprobando como si nada pasara, organismos nuevos, modificación de organigrama, tenemos que tener una coherencia entre lo que el Ejecutivo envía, la situación y lo que nosotros como concejales podemos acompañar. ¡Gracias!